Ok, quiero a todos acá de este lado Arranca Rick, arranca Rick Estás listo en 3, 2, 1, 2, 1, 2 Este flow ya está turmenta y se aumenta este daño Digo que soy flow tormenta, voy a caer como rayo Que tú me ganes en la batalla, nunca ha sido extraño Dichoso tu nombre Claudio, para que no seas tan gallo Yo soy gallo y si quiero canto, ya dijiste que si quiero yo te gano Soy como un trueno, pero no el trueno Yo soy rayo McQueen, yo te vine a arrasar, a ganar No puedes ni pasar Ya cállate pendejo, no se pase de este ritmo Que si yo me meto, créeme que siempre los decapito Obviamente serías McQueen ahora en el ritmo Porque siempre vas a estar listo para tu retiro Y eso es cierto, este queda mi verset Está en el desierto y de cierto es que el cabrón va a morir de sed ¿Tú qué vas a hacer? No me vas a vencer Si eres McQueen al final de la pista topas con pared Pero aún así yo gano porque tengo las ganas Entreno de noche y te gano de mañana No creo que puedas entrenar si no puedes hablar ¿Y cómo es así que me quieres ganar? Ey, me diste muy mal camarada Pero créeme que les voy a ganar a estos pendejos improvisadas Porque yo no choco con pared ni pana Porque yo en mi carro sí sé dar las vueltas chicanas Y es que hay una forma con la que yo puedo rapear Si es que tengo un resistal Pues prometenme sí, pero yo sé que rapeo a lo modo celestial Este bollete grigoso, con adictivo el carnal Que rompe el vidrio de su casa para formarse el cristal Sí, y yo me llamo Dr. White No creo que tú me puedas pasar Yo vine con la droga que te puso a alocar A alocar No creo que te puedas pasar de esta ronda Son los octavos y aquí te quedas La neta no hubieras pasado el cypher Pero bueno, no lo hicieron Así que chinga tu madre Ey, soy tan adictivo ahora compadre Que todos los wrestlers pagaron para escucharme Pagaron para escucharme Sé que eso vale la pena Yo no me siento león cabrona Si te falta melena Y no vales la pena Vas a cumplir la condena De hacer el plato fuerte Y de gustarte en mi cena Sí, carnal Yo te di 10 baros para que pudieras participar No te quise escuchar Solo te quise arrasar Porque aquí no vas a ganar Spooky No me das miedo, carnal Ey, ya te dije tres veces Chinga tu madre Y encima no se te capta wey Que no te arde O sea, mente Me prestaste 10 baros hoy compadre Ahora sé cómo se sienten las putas webcomers Tiempo Aplausos, aplausos Para esta batalla Señores Ok Y hoy es una plaza para Spooky Banda Ok Los tres en frente de los jueces Jueces El veredicto La cuenta de 3 Dos Uno Pasa Richter Un aplauso para Claudio